En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, A, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Sean bienvenidos una vez más, amados hermanos, a este su espacio. Queremos ver a Jesús a través de Falconía Canal 6, todos los sábados a las 11 de la mañana y por supuesto la reposición los días miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Estamos, la hermana Yolanda de Carrasquero, mi persona, Leomar Rodríguez, acompañándoles en este espacio, el espacio de la diócesis de Punto Fijo en Falconía. Claro que sí, llevándoles el rostro de Jesucristo resucitado en todo lo que les planeamos para toda esta semana, para todas estas emisiones. Bien hermanos, estamos en la séptima semana del tiempo de Pascua, ya estamos celebrando entonces la ascensión del Señor y pues en la palabra que vamos a estar contemplando, Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 20, vamos a estar también viendo todo lo que aconteció, según las escrituras, durante la ascensión del Señor. Pero antes de leer esta palabra, vamos entonces a encontrarnos con el Espíritu Santo. Vamos a pedir su intercesión para que estas palabras calen verdaderamente en nuestro corazón y se queden con nosotros. Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven a mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Y les dijo, Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañarán. Que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, así como les comentaba hace un rato, ha llegado el momento de la ida del Señor, ¿no? Del encuentro del Señor con su Padre allá en el cielo. Y nos ha dejado a cada uno de nosotros, o a la iglesia en general, una misión. Ir por todo el mundo, anunciar la buena nueva a toda la creación. Anunciarla como una buena noticia, como un querigma. ¿Y cómo se anuncia un querigma? ¿Cómo se anuncia una buena noticia? Con nuestro propio testimonio. Porque yo lo sé, porque es mi convicción, porque es mi fe, porque es mi esperanza. Porque yo estuve allí, soy testigo. Pues, verdaderamente, por todas estas cosas, yo puedo decir que el Señor ha resucitado. Y que verdaderamente es mi amigo, y que me ama, y que ha dejado al Espíritu Santo. Entonces, con esta alegría yo puedo salir y anunciar a toda la creación que Jesucristo está vivo, ¿no? Esta es la buena noticia. Y el Señor nos lo ha dicho, nos lo ha dejado, a la iglesia en general. Y pues la iglesia también tiene sus comunidades, ¿no? De comunidades, comunidad de comunidades, que es la parroquia. Y verdaderamente, entonces, en la parroquia, todos los fieles hacen vida, y todos los fieles son mandados a anunciar esa buena nueva. Hermanos, actualmente, la iglesia, el Papa Francisco, nos ha dicho que somos una iglesia en salida. Una iglesia que tiene que ir hacia las periferias, hacia los lugares a donde nadie quiere ir. Pues allí es donde se tiene que anunciar el reino de Dios. Allí es donde se tiene que anunciar la buena noticia. Cristo está vivo y nos ama a cada uno de nosotros. Por eso, pues, yo les invito a que podamos meditar, a que podamos ver cuántas veces hemos cumplido con este mandato que el Señor nos ha dado, ¿no? Aparte de eso, podemos ver todas las señales que acompañan a los que creen, ¿no? Bautizos, milagros, pues acá podemos ver todas estas cosas tan bonitas que poco a poco uno va aprendiendo y va adquiriendo, Amados hermanos, dones, carismas, que el Espíritu Santo viene a darnos a cada uno. Ustedes creen que, pues, esto es fácil o que esto se ha logrado. Es porque Dios ha dado un don, ¿verdad? Dios le ha dado el don a Leomar, pues, de estar frente a una cámara, de poder anunciar el Evangelio sin pena, sin miedo, sin titubeo, sino que estar allí. Al igual que cantar, al igual que hablar en lenguas, algunos otros hermanos, al igual que danzar, al igual que, pues, tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Todo viene porque Dios es bueno y porque así lo ha querido con cada uno de nosotros. Y, pues, por supuesto, al final, también creo que es en los hechos de los apóstoles que aparece el mensaje final, ¿no? Que nos dice el Señor y que es bueno recordarlo, a pesar de que no está acá en el Evangelio como tal. Pero es, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y esta es la promesa que el Señor nos hace, que estará con nosotros, que está con nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de que casi no lo veamos entre tantas cosas, el Señor está con nosotros. Y si tú lo crees, amado hermano, pues, di amén en tu corazón y, pues, ánimo, que el Señor quiere contigo algo grande. Así que, también esta es una manera de anunciar el Evangelio a toda la creación a través de Falconía. Tú que me ves, tú que me escuchas, pues, el Señor te ama grandemente. Y decimos juntos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Y gracias a ustedes por su sintonía. Ya regresamos con más de su espacio. Queremos ver a Jesús por acá, por Falconía, Canal 6. Y te pones hoy dos alas y te vas al cielo Aún no lo entiendo Yo te recordaré Amigo mío 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 Gracias por ver el video. 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 Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Un mensaje de la fundación para una vida mejor. Seguimos con... Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Vamos a cantar. Vamos a cantar. A levantarnos con alegría. Y a gozarnos con alegría. Pues, amados hermanos. También quiero invitarlos. O mejor dicho, saludarlos. Porque ustedes siempre están al pendiente de este espacio. Por allí, la abuela Miriam Ferrer. Mirves y Mirelis Manaú. La abuela Mella. También han enviado sus mensajes, sus saludos, sus bendiciones. Por supuesto, pues, algunos amigos que de alguna manera se han acercado. Están viendo recientemente lo que es Queremos Ver a Jesús a través de Falconía. Pues, a todos ustedes muchísimas bendiciones y gracias por sus saludos y por sus también vistas. ¿No? Y también el apoyo que hacen en las redes sociales. Hermanos, algo para ya ir finalizando, cerrando el espacio de Queremos Ver a Jesús. Pues, invitarlos a todos los de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El próximo 26 de mayo se va a estar llevando a cabo lo que es las primeras comuniones. La primera oportunidad que van a tener algunos niños que se han preparado en la catequesis para comulgar, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo por primera vez. Entonces, a todos ellos se verán muchísimas bendiciones, saludos y oraciones. Así, por supuesto, hay infinidad de parroquias que también están haciendo comuniones, confirmaciones. Así que, pues, a ellos muchísimas bendiciones y saludos. Y, por supuesto, también invitarles a los jóvenes a que se vayan acercando a los pentecostes zonales. Actividad propuesta por la Pastoral Juvenil de nuestra diócesis y que, pues, de alguna manera se va a estar llevando a cabo en distintas partes de nuestras zonas parroquiales. Por ejemplo, en la zona 2, en la zona 1, pues, ya tienen su sitio, ya tienen su hora y tienen su día. Pero esa información la están manejando, sobre todo, la alianza que se tiene con la Pastoral de Comunicaciones. Así que yo los invito a que sigan las redes de la diócesis de Punto Fijo y por allí van a tener toda la información necesaria para poder participar de este pentecostes zonal. Actividad que también nos mueve a eso, a orar, a encontrarnos como grupo, a salir a evangelizar. Y ese es el pentecostés, ¿no? Estamos en este modo preparatorio durante toda esta semana para recibir verdaderamente al Espíritu Santo con toda la alegría y con toda la euforia que merece, ¿no? Con muchísimo gozo para continuar fortalecidos en esta misión que el Señor nos ha dejado. Amados hermanos, ya estamos finalizando. Les doy gracias completas porque se han quedado con nosotros, porque han escuchado y han visto este programa. De alguna manera apoyan con su oración y sobre todo también apoyan a Falconía. Gracias a Falconía por esta ventana para la diócesis de Punto Fijo y para que ustedes que están allí puedan ver a Jesucristo también. Nos despedimos. Hasta una próxima emisión de este su espacio. Un abrazo. Se les quiere mucho y pues a continuar orando. Adoramos por el hermano Carlos Carrasquero, esposo de nuestra hermana Yolanda, para que la podamos tener acá, ¿no? Pronto. Así que con ella también va nuestra oración. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Saludos. No hay nada imposible. Más nada imposible. No hay nada imposible, no hay nada imposible para él. No hay nada imposible, no hay nada imposible.